He visto unos partidos muy buenos de balonmano, amistosos, y empieza Enrique, Óscar, Antonio, de los tres. Óscar, Óscar. Óscar, venga. ¿Qué quieres que te guste, Toñín? Oye, pues tú quedes joven porque no empecéis y hacéis un buen equipo de balonmano. Bueno, esto es bastante difícil porque yo soy joven, pero ya tenemos... Pues por eso quedes joven, por eso quedes joven, no tenía que ser... Me gustaría coger un equipillo así pequeño, de críos, ¿no? Así para, desde el polideportivo, que pudiera haber un poco de continuidad de cara al futuro. Y continuidad. Exactamente. Enrique, ¿qué me dices de lo que has visto hoy? Si puede hacer un equipo. Bueno, con los que hemos estado aquí yo creo que para hacer un equipo no, pero para intentar formar uno sí que se puede intentar formar. El problema siempre es el mismo, es material humano que tenga tiempo y tenga ganas de trabajar con los chicos. Antonio, ¿cómo se puede hacer una escuela para que esto no se vaya al carajo? Bueno, pues esto siempre funciona a través del boca a boca y lo importante es que aquí hay cuatro generaciones de jugadores. Cuatro generaciones de jugadores empezando desde la gente más joven hasta algunos que son los abuelos ya. Quiero decir, que en un momento determinado, hijos de jugadores y eso, formar un grupo de chicos o de chicas y empezar a trabajar con ellos. Y luego, pues yo discrepo un poco de estos dos que están aquí. Yo creo que 14 jugadores, yo creo que se puede sacar para hacer un equipo de balón humano y empezar a trabajar, empezar a dar ejemplo y a partir de ahí, pues empezar a coger chiquillos. Pero claro, primero tienen que ver un poco cómo se juega balón humano, gente de serie irresponsable y luego divertirse jugando a balón humano, divertirse haciendo deporte y que en definitiva es lo que interesa. El club desde luego está dispuesto a trabajar en ese sentido. Como hacíamos, Enrique, y eso, te acuerdas, íbamos en el instituto, en los recreos y llovía, pues se nos enseñaba reglamento de varios juegos. Aquí a nivel de escuelas no se les puede enseñar balón humano. En principio la pregunta, pues sería por enseñarla o que se podría. Entonces lo que es cuestión un poco de los profesores que tocan la educación física que están en los diferentes colegios del pueblo, pues que intentarán poner en marcha un poco más a lo largo de los humanos. Pero claro, eso depende un poco de ellos. ¿Depende también del ayuntamiento un poco? Hombre, del ayuntamiento no creo. Yo creo que más bien es, a lo mejor sería parte del club nuestro, pues ir a hablar con los diferentes responsables de los colegios e intentar llevarlos por ese camino. Pues a ver si el año que viene tenemos ya equipos con chicos jóvenes. Eh, Óscar, ya te quiero a ti por los tres, por todos los sitios, metiendo mano. Hombre, deja descansar a los mayores, ¿no? Los mayores ya iríamos por ahí de apoyo. Bueno, pues Antonio, Enrique y Óscar, muchas gracias a los tres. Bueno, gracias a ti por estar aquí compartiendo con nosotros este ratito. De nada.